Muy buenas a todos chicos chicas, que tal como estáis, ay que no tono, espero que seáis bastante bien, vamos a notar el avance capítulo, bueno, avance y de luego. No hay avance porque esta semana no es por el coronavirus, ya lo he dicho, Hatena no era, era Togaru y Infinite Endocrom, en fin, ahí está, el primer sitio del anime de Hatena Illusion se lo toserá una semana, el sitio oficial para la adaptación del anime de la serie de nuevas ligeras de, bueno, el creador, que como sabéis, no sé si lo dije o no, el creador murió en el 2015 o 16 o algo así, Y obviamente dejó su novela ligeras sin concluir Y pues eso Hatena Illusion se anunció que la emisión del séptimo episodio se atresará una semana hasta el 27 de febrero, en su lugar el 20 de febrero se emitirá un episodio regulatorio Y, guay, la emisión de este episodio se realizará según su programación original, el 13 de febrero Por su parte, el anime se estrenó el 9 de enero Aquí está El chelabro de nuevas ligeras se encuentra inconclusa en la publicación de su último capítulo En el 2015 vio la muerte del autor del 2 de mayo de 2016 a causa de enfermedad, cáncer de hígado, ¿lo veis? O sea, por eso no termino esta historia Que me hubiese gustado ver cómo terminaba, o que alguien, básicamente, no sea, yo que sé A ver, que sabemos que lo hizo el creador, o sea, Tomohiro hizo la historia, pero Kentaro hizo el arte, como por aquí, ¿no? Me hubiese gustado ver qué tal se ha hecho Kentaro, hubiese seguido la historia, yo que sé De haber contactado con el autor, dado ideas, algo, o sea, yo que sé A ver, lo mismo Kentaro no sabe contar historias, le dice a uno la historia y él sigue dibujando y a otro que le cuente Me hubiese gustado ver cómo acababa Hat in the Illusion, y si está bastante bien, la verdad, me hubiese gustado En fin, vamos al capítulo número 6, que fue lo que vimos aquí En el que la tía es una hija de... es una traidora, la tía, lo siento mucho A ver, vamos a leerla aquí Ya me hace cuenta con María, con María, va a hablar con ella No, termina aceptando un encargo para el artefacto, que básicamente después del artefacto tenía la gorda La gorda toma a Kana de rehén La calienta con su goma, espuma, chicle, no sé cómo, qué era eso Y casi no, muere Kana Yubevi va con Makoto y con... Y con Emma, a Javerlo, a Javerlo, perdón Con lo cual, fue bastante increíble Emma cómo estaba combatiendo Emma tiene un buen estado de combate físico estupendo O sea, es que es muy buena en las artes marciales, Emma Pero bueno, acaba atrapada también como Kana Después Makoto usa su inteligencia, la distrae Mientras yo pensaba el plan, o sea, lo que tenía que hacer para que no funcionara el artefacto Sale todo a perder mil hijaos y cuando pueden haberla matado, no la matan Y es que yo prefiero que hubiese muerto Pero ya sabéis, es un nivel de comillas Para niños, bueno, para niños No tan fuerte, pero... pero eso En fin Sí, está mejor animado Oh, esto quiero verlo Mira, la foto de Yubevi-chan Ay, pero es que tengo un poco de sueño La foto de Yubevi-chan, qué mona Esta es la creadora De la anime, me refiero Esto cuando venga la temporada Vais a ver la tercera temporada Vais a flipar Os vais a cagar todos Eso os digo A ver si acaba de una vez Me cago en la hostia Que quiero ya mismo una temporada Como decía Yajari cuando venga en abril Vais a flipar Os lo digo en serio Vais a flipar cuando venga Yajari Porque es que Yajari para mí es love Love haber visto ese anime En fin Pues eso, nada más Sin tenerlo que pueda Artefacto lo recuperan Y ya está A fin, no ha habido más Se ha acabado el capítulo No ha habido nada más Que digas Oh, wow Increíble Estupendo Maravilloso Genial Y la foto de De mi Anastasia Que no sé cómo se llama El anime Que siempre se me olvida el nombre Pero es la sella de Anastasia Y nada Ah, sí La dejaron a nuestra pobre Emma-san Que pobrecita Luego Yumei me encanta Es que va al día siguiente a clases Y dice Ah Le dice a Makoto Makoto Nizama Me he olvidado Las Pansu Sigue en plan de Joder Yumei Me tienes que decirse a Makoto Sobre todo Y sobre la casa Pobre Emma Aunque eso le daba Un buen doujin Yo ya lo dije Aquí está Que se lo diga Que se lo diga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, quedaba muy bien Aquí está Oye, yo le di like Yo vi esto Yo le di like A este comentario No me jodáis No me jodáis Yo le di a like Es que me hacen ¿Qué ha hecho ustedes? Yumei-chan Olvidé ponerme En el ropa interior Gracias Ah, señor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Mate Pica Todo el palazo Ah, después Como Como yo me veis Se mete Y le jode a Kana En plan de No, Marco Tu va a ser Mi 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 Te va a robar Tu pareja Es que fue buenísimo Ah, espérate Me comé Todo el green Digo Todo el green No quiero Comerlo el green Me encanta La voz de 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 Es la voz de Mari y es que es increíble. Aquí está. Ah, ¿qué pasó, Idemi-chan? No me olvidé de que se me ha quedado. Es una lolicón. Después de haberte llamado Shota. Pero, joder. Ah, está tu hermana, está tu hermana. Aunque te regañe, pero macho. No se lo diga a Samangozo. Que el pobre se queda así, impactado. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!